A través de esta sesión de visualización, podrás aplicar la ley de atracción de manera creativa. Recuerda que tú puedes ser, hacer o tener todo lo que tienes en tu mente, y así poder atraerlo a tu plano real, a tu vida física. Recuerda que todo lo que está en el mundo material, primero fue creado en la mente de alguien. Tu fe y tu creencia son clave para atraer todo lo que deseas, igual que la constancia haciendo esta visualización. Asegúrate de saber qué quieres realmente, cuál es el orden de tus deseos y qué quieres que se manifieste primero. Una vez que lo tengas claro, podrás comenzar. Ahora, quiero que busques un lugar sereno y tranquilo donde no seas molestado o molestada. Siéntate o acuéstate, y allí cierra los ojos. Ahora realiza una respiración profunda, hasta que veas completamente llenos tus pulmones. Ahora, bota el aire, y deja que tus pensamientos fluyan sin prestarles mayor atención. Inhala y exhala. Hazlo tranquilamente, y siente como todo tu cuerpo se va relajando. Nota como un hormigueo recorre todo tu cuerpo. Sube por tus pies. Pasa por tu cuerpo completamente. Es una sensación agradable. Ahora continúa respirando. Respira de forma pausada y relajada. Nota como tus hombros caen, tus brazos, tus manos, tu pecho, tus piernas, y toda la tensión desaparece. Cada vez estás más relajado y más relajada. Concéntrate solo en mi voz y relájate. Ahora no está pasando nada malo en tu mundo. Todo está bien tal y como es. Todo vaya mejor. No tomas nada como algo personal. Todo está aquí para que tú evoluciones, para que seas mejor y más consciente. Cada vez estás más cerca de tus sueños. Cada vez te sientes más tranquilo o más tranquila y relajado o relajada. Ahora, quiero que veas en tu mente eso que tanto quieres. Ese deseo que tanto quieres. Velo allí en tu mente, como una gran película. Quiero que lo visualices en este mismo momento. Como si ya lo estuvieras recibiendo. Ve como todo pasa exactamente como quieres. No omitas ningún detalle. Todo está pasando ahora. Todo es completamente real porque tú lo estás viendo. Es esa vida tal y como la quieres. Pero siéntela ahora. Porque ese deseo ya se ha realizado. Estás muy muy cerca de él. Ahora mismo eso que estás viendo. Es lo que está ocurriendo en tu vida. Es el aquí y el ahora. Es tu presente perfecto. Solo disfrútalo. Solo disfrútalo. Vívelo. Sé uno con él. Todo está bien. Todo solo puede mejorar. Y todo irá para mejor en tu vida. Ahora que te sientes tan feliz. Estás donde quieres estar. Y todo lo que quieres vendrá. Te sientes feliz y agradecido o agradecida. Déjate llevar por este momento. Ahora estás completamente relajado y relajada. Todo está bien en tu mundo. Sigue visualizando eso. Eso que tanto quieres. Ese deseo tan grande y hermoso. Eres feliz junto a ese deseo. Porque está pasando en tu mundo real. Está aquí contigo. Es tu presente. Sigue visualizando. Sigue disfrutándolo. Siéntelo tan real. Tan tuyo. Tan en este momento. Sabiendo que todo está bien en tu mundo. Sabiendo que eso que quieres ya es tuyo. Continúa visualizando. Continúa visualizando. Continúa sintiéndote feliz. Es una sensación de gozo tan grande que no puedes explicarlo. Sigue visualizando. Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Ahora, te voy a llevar de nuevo al plano consciente. Quiero que hagas otra respiración profunda y contaré del 5 hasta el 1 para que salgas de este estado tan maravilloso en el que te encuentras. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Pero, abre tus ojos, siéntete feliz y agradecido o agradecida y sé que todo estará bien en tu mundo porque estás justo donde debes estar. Y debes saber que ese deseo que tanto quieres se va a realizar. Namasté.